En esta misa se rezarán por las siguientes intenciones. Pedidos de oración por la conversión de Cristian Acuña y Luis Alberto Almirón. Se rezará por la salud física y espiritual de los camaradas afectados por el COVID-19. Asimismo por María y Mirta Almirón, Norma Hernández, María Hernández, Silvia Trefilio, Carolina Díaz, Ariel Gómez, Sargento Leila Constanzo. También rezamos por Victoria Paz, Lorenza Acuña, Carlos Ramírez, Mauricio Ezequiel Reloj, Daniel Álvarez, Graciela Francisca Gómez, Ana María Álvarez, Juan Evangelisto Ocampo, Ramón Espinosa, Rosalía Cardoso y Fausto Álvarez. Vamos a rezar también por los hermanitos Gaspar y hermanitos Canchi, Caterin, Frank y Leo. Rezamos por la salud física y espiritual de Ivana Domínguez, Teresita Bustamante y Beatriz Díaz, Patricia García, Agustina Milagros Paz Juárez Menjías, Reinaldo Agustín, Teresa Torres y Domingo Chenique, Alejandra Aguilar, Elba González y Cecilia Lescano, Horacio Arias, Adriana Guaro, Claudia y Vanessa Castillo, Eustaquio Larcón, Rominita Mamaní, Rocío Segovia. También rezamos por la salud de Juan Salva, Alfredo Íñigo, Silvia Valencia y Yasmina Ailén Guitian Chauqui, como así también por la salud de todos los habitantes de la ciudad de Salta. Vamos a pedir también por el eterno descanso de Margarita Rocavado de Gaspar, Inés Milagro y Teresita Díaz, Juan Almirón y Mamerta Bejarano, Sergio Félix Díaz, Florencia Bejarano, Ricardo Barbosa y Ricardo Mendoza. Rezamos también por el alma de Hortencia Tolava, María Noé Echenique, José Antonio Sandoval, Federico y Carlos Escalante, Gustavo Arias, José González, Lucrecia Martiarena, Armando Marás, Pedro Ferrero, Eduardo Palomo, Rubén Guaymas y Pablo Guaymas, María Luisa Larcón. Por el eterno descanso de Cabo, Walter Alfredo Cuse, agente Adriana Carolina Beatriz Rojas, por Inés Elsa Matías, Carmen Domingo, Rufina Pastori, por los angelitos de Elba y Mirta. También rezamos por Pedro Francisco Segovia, Elba Carrizo, Hermanos Díaz, Marcelo Marino, Victorina Cruz, Juan y Saturnino Alarcón, Casilda Alarcón, Genoveva y Julián Cruz. Rezamos por el alma de Juan Cruz, Daniel Carrasco, Mercedes Carral, Mabel Alarcón, Marta Aparicio, Pascual Villagra, Berta Seguaga, Vicente Serrano, Beatriz Ramírez, Liliana y Elsa Elidabaño, Marta Flores, Inés Teresa y Milagro Díaz, Miguel Mercado, Rosalía Mercado, Facundo Ezequiel Guanuco, Señora Delia Huanca, Jesús Olivera, Héctor Olivera, Raúl Medina, Alicia Cruz, Francisco Abán y Andrés Cuesta. Así también por todas las almas del purgatorio y de los caídos en cumplimiento del deber. Desde el Oratorio Señor y Virgen del Milagro del Departamento Central de Policía, transmitimos la Santa Misa, celebración eucarística ofrecida por Policía de Salta para todas aquellas personas que se encuentren imposibilitadas de asistir a algún templo. Esta celebración será oficiada por el capellán de la institución Padre Carlos Dada. Nos ponemos de pie para recibir al sacerdote cantando. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En una nube luminosa se apareció el Espíritu Santo, se oyó la voz del Padre, este es mi Hijo muy querido en quien tengo puesta mi predilección, escuchen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Pidamos humildemente perdón a Dios de todo corazón por nuestras faltas. Perdón, perdón, perdóname Señor, ante ti yo pegué, perdóname Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdóname nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu Hijo unigénito confirmaste los misterios de la fe, con el testimonio de los profetas y prefiguraste admirablemente la perfecta adopción como hijos tuyos, concedernos que escuchando la voz de tu Hijo amado, merezcamos ser coherederos suyos, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios nos predispone el corazón y nos lleva a profundos cambios en nuestra vida. Escuchemos lo que nos quiere decir hoy. Lectura de la profecía de Daniel Daniel continúa el relato de sus visiones diciendo Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono, llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares le servían y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Yo estaba mirando las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el domino, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lengua. Y su dominio es su dominio eterno que no pasará y su reino no será destruido. Palabra de Dios. Te adoramos, Señor. Al Salmo respondemos. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. El Señor reina alegre, alegrese la tierra, regocíjense las islas incontables. Nubes y tinieblas lo rodean, la justicia y el derecho son la base de su trono. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. Las montañas se derriten como cera delante del Señor, que es el dueño de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. Porque tú, Señor, eres el altísimo. Estás por encima de toda la tierra. Mucho más alto que todos los dioses, el Señor reina, alegrese la tierra. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, no le hicimos conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo basado en fábulas ingeniosamente inventadas, sino como testigos oculares de su grandeza. En efecto, Él recibió de Dios Padre el honor y la gloria. Cuando la gloria llena de majestad, le dirigió esta palabra. Este es mi Hijo, muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Nosotros oímos esta voz que venía del cielo mientras estábamos con Él en la montaña santa. Así hemos visto confirmada la palabra de los profetas. Y ustedes hacen bien en prestar atención a ella, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y aparezca el lucero de la mañana en sus corazones. Palabra de Dios. Te agradecemos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Purifica mis pensamientos, mis labios y mi corazón para que pueda proclamar dignamente tu santo Evangelio. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Señor, que bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo tres cartas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube, Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenme. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo, Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, No hablen a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. El honor de la gloria, Señor, Dios Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. Y escuchábamos de este Evangelio de San Mateo del capítulo 17, ese acontecimiento habitual y extraordinario. Decimos habitual y extraordinario porque en realidad, muchas veces, siempre, el Señor se retiraba a un lugar apartado a orar. A veces lo hacía en compañía de algunos, a veces lo hacía con todos, lo cierto, o a veces lo hacía solo. Pero el Señor siempre se retiraba a tener ese encuentro personal con Dios a través de la oración. Y este episodio de hoy me recuerda a aquello que le acontece al patriarca Jacob. Iba de viaje por el desierto, de peregrinación, y le toca pernoctar, dormir en el desierto, y buscó una piedra que le parecía cómoda para que le sirviera de almohada. Se acostó para dormir y descansar y tuvo un extraño sueño que desde la piedra salía una escalera al cielo. Hay una canción muy bonita que dice, hay ángeles bajando por este lugar. Y es inspirada en este relato bíblico, como en ese sueño el patriarca Jacob ve esos ángeles que suben y bajan por esa escalera desde el trono de Dios. Al despertar dice, qué lugar terrible había sido este y yo no lo sabía. ¿Qué tiene que ver con esta enseñanza? Cómo la humildad de esa piedra era el primer escalón a la gloria, el primer escalón a la luz, el primer escalón al trono del Señor. No había otra cosa más importante, no era un bloque de oro, era una piedra humilde, sencilla, simple, común, cotidiana. Bueno, así el Señor quiere iluminar la vida de la gente. El relato de la transfiguración es algo extraordinario, pero que acontece en una escena ordinaria, común, para los apóstoles y para Jesús. También nosotros estamos llamados a ser luz en la vida de nuestros hermanos. Si tú te vuelves luminoso en tu casa, en tu lugar de trabajo, con los que el Señor pone delante de ti para compartir, si tú te haces instrumento de luz en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo habitual, ¿qué es lo que vas a encontrar allí? Que alguien diga, qué bien estamos aquí. Hagamos tres carpas, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. ¿Por qué no para Pedro? Pedro, ¿por qué no querías una carpa tú? Porque Él no necesitaba nada, Él estaba tan bien que nada le hacía falta. Hagámonos luz en la vida de nuestros hermanos. Lleno de confianza, presentemos nuestras oraciones y a cada súplica respondamos diciendo... Escucha nuestras súplicas, Padre Misericordioso. Escucha nuestras súplicas, Padre Misericordioso. Por los enfermos crónicos e injurables, oremos. Escucha nuestras súplicas, Padre Misericordioso. Por los enfermos que están en peligro de muerte, oremos. Escucha nuestras súplicas, Padre Misericordioso. Por los enfermos que están postrados, oremos. Escucha nuestra súplica, Padre Misericordioso Por los que sufren traumas físicos como emocionales Escucha nuestra súplica, Padre Misericordioso Por todos los fallecidos del mundo por esta pandemia Escucha nuestra súplica, Padre Misericordioso Por todas las intenciones dejadas a través de las redes sociales Escucha nuestras súplicas, Padre Misericordioso Todo esto te lo pedimos confiadamente por Jesucristo, nuestro Señor Amén Te ofrecemos, Señor, el Padre Misericordioso De la vida, de la gracia, así Por todos podemos ser como amados al fin Es el signo de amor que vos no perdís Señor, no perdís Es elрупo que aquí está Para quemos enorbitas Y ahora te presentamos, y será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabar la pasión de Dios en su nombre, para nuestro bien entre todas sus entidades. Santifica, Señor, la ofrenda que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu Hijo único. Y por el resplandor de su luz, purificanos de nuestros pecados. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Y con tu corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Jesús, que es necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Porque Él reveló su gloria ante los testigos que había elegido y revistió su cuerpo semejante al de todos los hombres. De un extraordinario resplandor para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz. Y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la Iglesia lo que brilló admirablemente en Él mismo, su cabeza. Por eso, unidos a los ángeles del cielo, cantamos en la tierra el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que Santo Jesús te propone con los sienes del Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo y será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Creemos finalmente que estás aquí, que nos ves, que nos oyes, que te adoramos con profunda reverencia, te pedimos perdón por nuestros pecados y la gracias por observar con nuestros espirituales y tu gratitud. Este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y con el amado Papa Francisco, con nuestro Vizco Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar a los de tu rostro. En piedad de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su Esposo, y nuestro glorioso Patrón, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu avistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad y confianza decimos a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad, Señor, que es la gracia de la gracia. Háganos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Amén. Amén. de Dios, que quitase el pecado, el pecado del mundo, damos la paz, damos la paz, damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los incitados a la cena del Señor. Señor, no es el himno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ser. Dios está aquí. Tan puro como el aire que respiro, tan pleco como la mañana se levanta, tan cierto como yo te amo y me puedes oír, Dios está en mí. Tan puro como el aire que respiro, tan pleco como la mañana se levanta, tan cierto como yo te amo y me puedes oír. Tan cierto como yo te amo y me puedes oír. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh, Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias por ahora, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu Hijo único. Y por el resplandor de su luz, purificanos de nuestros pecados. Por Jesús Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, podemos ir en paz Demos gracias a Dios Habiéndonos alimentados con la palabra de Dios Nos despedimos deseosos de transmitir lo que hemos escuchado Lo hacemos cantando a nuestra Madre de los Cielos Mientras recorres la vida, nunca solo estás Contigo por el camino, Santa María va Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Ven con nosotros a caminar, Santa María ven